¡Aplausos! ¡¿What?! ¡¡¡Fuck you like a sketch, you son of a bitch!! ¿Qué tienes a trucos a sumo de autobesanía igual? I guess you were wondering. I was asking if you had any weed or prescription downers, and if you do, go talk to my sound guy. ¡¿La cuento, señoras?! ¡¡No!! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!